¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotras. A enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro. Y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano